En el marco musical, y el Pablo, en el violín de otro amigo, y su gran amigo, el R. Dios amigas, señores y señores, toda la cordialidad de bienvenida a la gente bonita, a los otros amigos, todos los que están ahí. Y en los Estados Unidos, saludos a Kim Benchoar, saludito para Paul Acerero y Pichín, para James Acerero y Miguel Ventura, en los Estados Unidos, aquí están señoras y señores, la familia, la señalulante presentación, de los máximos representantes de las tradanzas de Quijeras, Rayo de Oro, maldición, rey Jori, que les da, celebramos a todos, a todos, de la prensa, A los señores, saludos a todos, a todos, estamos en la tierra, de los libertadores, de Jori, con el salido de salido, buenas tardes. ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia Dix? ¡Gracias! 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 Ahora en el Estadio 823, ¡Lunas de la Guardia del Niño! ¡Lunas de la Guardia del Niño! ¡Soy unidos a los compañeros de la Guardia del Niño! ¡A la mano a todos los pasajeros de la Guardia del Niño! ¡Dónde está la mano a los aviesos! ¡Eh! 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 ¡Traviesa ese Niño Jesús Herrera! ¡Y ahora! ¡Se viene la cregancia de la danza de tijeras! ¡Ven eso! ¡Suavecito, suavecito! ¡Así! ¡Guay la máquina se va a gastar! ¡Los aplausos! ¡Las perras traviesas! ¡Sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Los aplausos! ¡Los alacen! ¡Muchas gracias a Guari! ¡En las Tardas Dari! ¡La Asociación Virgen Merida Barrio Centro! ¡Se concluyó a presentar a los danzantes y las viadoras! En este maravilloso atar de Diabolo. ¡Ay, yo soy Juan Galita! ¡Ale, Riveres! ¡Vaí con la mamí! ¡En los aplausos, señores! ¡Luego de oro! ¡Roy Chichi! ¡Sipay Chichi! ¡Los Diabolo! ¡Internacional de Diosita! ¡Lini Panecer! ¡Provicianita! ¡Y Salita Azulca! ¡Y la Iapita! ¡En tu consulta de un sitio internacional! ¡Eso! ¡Elegancia! ¡Una presentación espectacular el día de hoy! ¡Para la gente maravillosa de Bari! ¡Ven! ¡Venganles a preso, señores! ¡Ahí está! ¡Pato de oro! ¡Vengancia! ¿Dónde está volchado el aerocentro? Los abrazos. ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Chano, chate, chano, chate! Izquierda, derecha, aerocentro. ¡Por fin! ¡Ey! 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 ¡Chich! ¡Y super! ¡Cin-Cin! ¡Pastelero! ¡Cin-Cin! ¡Chano, chateh, humana, chata! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Chano, chateha, humana, chita! ¡Eso! ¡El aerocentro! ¡Sí, sí! 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 ¡La Dinastía de Azul! ¡Mira eso! ¡Así! 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 ¡La Dinastía de Azul! ¡Roy Mazón! ¡Supaya de Azul! ¡Supaya Mayu! ¡Profesionalismo! ¡En un solo grupo! ¡La Elegancia de la Danza de Tijeras! ¡Ahora! ¡Así! ¡El aplauso! ¡Listos, señores! ¡Los máximos exponentes de la Danza de Tijeras! ¡Rechuchi! ¡Ciembrero! ¡Supan Chuchi, señores! ¡Dónde está la hinchada! ¡De Barrio Centro! ¡Ahí está la veredera hinchada! ¡Eso! ¡Ay! ¡Está la crédita! ¡A los RDROR! ¡ east? ¡Está la olvida! ¡Eso,romagnético! ¡Eso! ¡Es! ¡Is! ¡ES! ¡Eso,ífico! ¡Sí, sí, sí! ¡Es! ¡Eso,iya! ¡Hasí,iche! ¡Ay,ay,ay! ¡Sus! 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 ¡Viva la ley! ¡Sus! 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 ¡Sus!